Ahí por favor, Mechu, minutos 30, empate a Millos Le va a pegar Cataño, tomando el impulso respectivo Le va a pegar Cataño, ya la midió El gol va a ser de Juan Pablo Vargas, vamos Millos Metiéndole en el centro, balón que va cayendo Golpe de cabeza, le quedó Arias, cabezazo El marco, ¡Gol! 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 ¡Millonario! ¡Gol! ¡De Jorge Arias! ¡Que de Bach central! ¡Vino, busca el centro! ¡Se levanta sobre el segundo palo! ¡Mete el cabezazo! Y en el minuto 30, como se lo había dicho a Mechu ¡Anote que aquí está el empate de nuestro amado Millos! ¡Millos, Millos, Millos, Millos! ¡Mimimimi, mimimimi! Millos del alma tiene uno ¡América tiene uno! Minuto 30 de la primera parte ¡Comenta el caballero azul Mechul! Tameno y tu Saca Montero rápido Para Cortés Para Adenardo Castro Ataca en 3 Defienden 3 Blanco para Cortés Tirado por la izquierda A picón velocidad Busca la última raya Llegó Puede montar centro Prefiere jugar en corto A transformar cálliser Dentro del área Para Castro Detá Heckman ¡Gols! 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 ¡Qué golazo, qué 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 golazo! ¡GOL, LOL! ¡GOLL puisse swkellatic ella! Demi 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 Miliona De mi alma De mi corazón 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 De Leonardo Castro, con qué clase, con qué frialdad metió el taquito en el minuto 37 De la primera parte le centró Bacaliter, le tocó Castro con un taco hermoso Y el balón se fue, se fue, se fue a dormir al fondo de la red Millonarios 2 América 1 Viva, viva, viva Millon, la tribuna está en fiesta en el campín Comenta Mechu, comenta Nico, el mundo Millon Desde la toma para Perlaza, la tiene Perlaza Se frena, hace pausa, toca el on para Larry Vázquez La tiene Larry, la toca en corto, entrega para Giraldo, repite para Larry Larry busca la zona intermedia, el centro abre largo, arriba izquierda para Cortés Pico en velocidad, se descolgó, se metió en área contraria, metió un pase atrás Para Magalister, para gol, al marco, golazo Millonarios Millonarios De mi corazón, de mi alma, de mi vida, de mi ser Cuánto te quiero, Zulo De Macalister Silva Pero como picó Cortés por izquierda Descargó hacia atrás de Macalister La paró, la midió, la calculó Y lo mandó a dormir al fondo de la red del equipo unicano Mimillos, 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 Mimillos Tiene tres, América tiene uno Minuto dos de la segunda parte Comenta el caballero azul Mechú, usted tiene la palabra Porque estamos de fiesta en el Campine Pobre Guimara Dentro de su propia área, la horizontaliza a la derecha Para buscar salida con Ginás Sale Ginás, abierto a carril derecho La verticaliza por el mismo para Cataño Recibe, va y mete pase largo arriba Para que pique Cortés, pique Cortés Corta Andrade Recortó mal, le quedó a Cortés Media luna, busca remate Remata el marcadoras Corazón Gol Gol Millonario De mi alma, de mi vida, de mi corazón Cuánto te quiero azul Gol De Oscar Cortés La paró en la media luna La pensó, la analizó y remató abajo Y mandó a dormir el balón al fondo En la reminuto 35 de la segunda parte Mimillos del alma tiene Uno millos, uno millos, dos millos, tres millos Cuatro, 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 cuatro Tiene millos, América tiene uno Dolmechu, comente ustedes